hola bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo en el vídeo de hoy os voy a enseñar a poner una cinturilla mixta es decir una que está compuesta mitad por goma y mitad por cinturilla normal y corriente este vídeo ha sido seleccionado por mis patreons como el vídeo que quieren que haga este mes si quieres formar parte de la toma de decisiones o quieres apoyarme económicamente este es el enlace que llevará directamente a mi página de patreon para empezar lo que tenemos que tener es terminada la prenda eso quiere decir que tiene que estar cosida no hilva nada tiene que estar rematada si tiene alguna cremallera tiene que tener la cremallera puesta y si tiene forro también tiene que estar puesto el forro puesto que encima de todo ello va a ir la cinturilla yo voy a hacer este trabajo sin ningún corte es decir no lleva ninguna cremallera pero si nosotros vamos a ponerle una cremallera con bragueta en el centro delantero en vez de tener dos piezas como tengo yo vais a tener tres piezas una para la goma y dos para la parte en la que va asociada a la cremallera además si queréis saber cómo se pone una cinturilla normal y corriente o una cinturilla anatómica también tengo publicados esos vídeos en mi canal así que os voy a dejar el link en la descripción por si os interesa saber cómo se hace para poner la goma se va a poner en la parte trasera eso quiere decir que la parte trasera no puede haber cremalleras tampoco recomiendo que las pongáis en los laterales puesto que las cremalleras y las gomas no se llevan muy bien en el caso de que queráis poner una cremallera debería ir en la parte delantera o en el caso de que vaya en un lateral pondremos la goma en parte de la espalda es decir no llegaremos nunca a las costuras de los laterales para que este trabajo quede bien se recomienda que nuestra goma sea ligeramente ancha en mi caso mide la goma tres centímetros y medio pero si vais a utilizar una goma muy estrecha es posible que no os quede bien y ahora vamos a definir cuánto tiene que medir nuestra cinturilla vamos a medir cada uno de los lados que no tienen por qué medir lo mismo el delante de la espalda y los medimos en nuestra falda y pantalón de modo que al final vamos a tener una cinturilla que nos ocupe todo el largo de nuestra cintura en cuanto al ancho si ésta es mi cinturilla se calcula de esta manera por aquí es por donde vamos a doblar la cinturilla y por aquí y por aquí también es donde vamos a coser bueno pues en esta parte de aquí tiene que medir lo que mide nuestra goma en mi caso mide tres centímetros y medio y tres centímetros y medio y yo he cogido un margen de costura de dos y esta es la regla por la que os debéis basar si vuestra goma por ejemplo mide cuatro centímetros pues pondría 2 4 4 y 2 y lo que os sume tiene que ser el ancho de nuestra cinturilla y aquí tengo yo mis dos trozos de cinturilla uno lleva entretela y el otro no la entretela se va a poner en el trozo que no lleva goma y además yo solamente pongo entretela en la mitad de la cinturilla puesto que considero que deja demasiado dura la cinturilla y a mí no me gusta cómo queda lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestra cinturilla y coser las costuras de los laterales una vez que hayamos cosido la cinturilla vamos a ponerla sobre la falda y nos ayudará mucho a montarla si le practicamos unos piquetes en el centro tanto de la cinturilla como de la falda y además dejamos las costuras planchadas abiertas lo vamos a montar de esta manera estoy con la falda por el derecho y la parte que tiene la entretela siempre tiene que estar en el lado que se vea del derecho es decir esto se verá por fuera y la parte que no tiene entretela quedará rozando con nuestra piel ahora vamos a juntar los piquetes del centro con los piquetes del centro y los laterales con los laterales y una vez que los hayamos puesto vamos a poner todos los alfileres que van entre medias y una vez que tengamos bien hilvanada la cinturilla la cosemos con la máquina de coser una vez que lo hayáis cosido yo os recomiendo que si tenéis un margen de costura como yo que es de dos centímetros que lo dejéis más o menos a la mitad como un centímetro puesto que esto es muy grande una vez que hayamos cosido la cinturilla a la falda o al pantalón nos ayudará mucho si planchamos estas costuras hacia arriba de modo que aquí no nos quede ningún pliegue ni nada que nos quede perfectamente planito y también la parte superior de la cinturilla la he planchado y aquí va otro consejo si yo he dejado dos centímetros de margen de costura esto lo voy a doblar a uno y medio puesto que necesito que la goma no vaya muy justa dentro del carril que le vamos a hacer para que se pueda mover bien y ahora vamos a cerrar la mitad de la cinturilla y vamos a cerrar la mitad que va asociada a la goma y aquí va otro truco más cuando nosotros pongamos aquí los alfileres aquí estamos pillando la cinturilla pero cuando salgamos por aquí conviene que lo hagamos lo más apurado a esta costura de aquí de este modo lo que estamos haciendo es que nosotros cuando vayamos a coser la cinturilla si lo cosemos por aquí con nos aseguramos de coserlo todo pero la parte que se va a ver que es la parte de fuera puede que nos quede hecha un churro pero si cosemos por aquí para que nos quede bien puede que no lo cosamos así que para evitar esto estamos poniendo esto un pelín más abajo para que cuando cosamos por el derecho nos aseguremos perfectamente de que se está cosiendo por aquí pero claro tampoco hay que abusar mucho ni bajar mucho a esta costura puesto que le podemos comer espacio a la goma así que hay que hacerlo lo más apurado posible a esta parte de aquí y eso lo vamos a hacer desde esta costura de aquí hasta esta costura de aquí y nos pasamos un pelín una vez que la hayáis puesto con alfileres os recomiendo que el elban es por donde hemos puesto los alfileres para que no se pierda la posición de la que hemos colocado la tela y ahora lo que vamos a hacer es coger la máquina de coser y con una puntada larga pasarlo lo más cercano a la costura posible es decir que esto más o menos sea como a un milímetro porque si nos metemos mucho nos puede pasar que le quitamos espacio para meter la goma ahora vamos a meter la goma por el carril pero para ello tenemos que definir cuánta goma necesitamos ponemos un trozo en un extremo así por fuera y ponemos otro trozo en otro extremo estiramos y hacemos así como veréis encoge muy poco así que voy a estirar un poquito más la goma y así lo podemos hacer hasta que nos quede como a nosotros nos gusta así yo creo que será suficiente así que ya puedo cortar la goma ahora vamos a meter la goma por el carril que hemos hecho la razón por la que no hemos cerrado la parte delantera es porque como es una goma corta y este círculo es muy amplio si la cerramos entera es muy probable que perdamos uno de los extremos o que nos cueste mucho meter la goma por eso lo hacemos solamente con la mitad de la cinturilla puesta una vez que hayamos metido la goma la sujetamos con unos alfileres a ambos lados para que no se nos escurra ni se nos meta para adentro y comprobamos que efectivamente así es como nos gusta que nos queden los pliegues y arreglamos en consecuencia y ahora lo que vamos a hacer es con una puntada de la máquina de cosas vamos a fijar la goma a los laterales nos aseguramos de repartir bien los pliegues y podemos dejarla así o podemos hacerle unas puntadas que estén a la misma distancia entre sí a lo ancho de toda la goma esto se haría con la goma estirada y el número de costuras que le hagamos va a depender del ancho de nuestra goma cuanto más ancha sea nuestra goma más costura nos permitirá hacer bueno y así es como está quedando ahora lo que tenemos que hacer es terminar de coser el resto de la cinturilla que ya se pondría como lo hemos puesto al principio lo sujetamos con alfileres metiéndonos por aquí y sacándolo justo por debajo de la costura lo llevamos todo de alfileres lo elbanamos y después nos ponemos con la máquina de coser os recomiendo que le ibanéis por donde habéis puesto los alfileres y que luego cosamos todo como habíamos hecho con la otra parte de la cinturilla bueno y así es como me ha quedado a mí la cinturilla esta es la parte delantera y está la parte trasera con su goma y así es como quedaría la transición de un lado a otro y nada espero que os haya gustado este vídeo si es así dadme like suscribiros o no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana hasta luego